En el Hospital Verde y Ceballos Valda de Puerto Viejo se hizo el lanzamiento oficial del tratamiento Profilaxis pre-exposición contra el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Este medicamento está dirigido a quienes tienen exposición al virus en relaciones sexuales de riesgo. La infectóloga del Hospital Verde y Ceballos, Giovannina Laprea, informó que el tratamiento está disponible para todo el público. Este medicamento es para pacientes que no tienen VIH, pero que constituyen parte o de grupos que corren alto riesgo de poder contagiarse de VIH o aquellas personas que sospechan o que están teniendo relaciones sexuales riesgosas. Así que si quieren evitar contagiarse de VIH pueden utilizar el PREP. Este tratamiento consiste en el consumo de píldoras antes de exponerse al virus, así lo indicó Luis Morales, infectólogo del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano de Manta. Nosotros hacemos la evaluación como médico y el paciente va a recibir PREX y en casos no benita, entre ellos son los hombres que tienen sexo con hombres, las parejas cero discordantes, pacientes que han tenido una infección de transmisión sexual previo unos seis meses antes, las personas transfemeninas y las trabajadoras sexuales. Por su parte, Jairo Vinces, presidente de la Fundación Soga, opina que el tratamiento podría ocasionar que mucha gente se confíe y se exponga más al virus. Es un compromiso que tenemos que tomarlo los seres humanos porque la salud implementa cosas para protegernos y prevenir. Eso ya tendríamos que también educar al ser humano. Para el servicio PREP se cuenta con un equipo integral y multidisciplinario. Está conformado por médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos y laboratoristas. ¡Gracias!